Amigos de La Z, ¿cómo están? Feliz dominguito, espero que se la estén pasando bien. ¿Cómo la pasaron el día de hoy? Gracias por estar mirando este video de 107.1 La Z en Transmisión Multiplataforma. Siempre le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a la gente que se está conectando. Recuerden compartir este video, pásenle ahí la voz a sus amigos, comenten qué es lo que te gusta de este video y también, pues obviamente siempre les invitamos a seguir las páginas y a compartir esto. Vamos a platicar con nuestros amigos de Montez de Durango, que ya están con nosotros. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Daniel. ¿Qué tal, pato? Échale, Montez. Saludantes, Nico Papato, desde Chicago, Illinois. ¿Cómo la están pasando? Feliz domingo. Bueno, pues es nuestro día de descanso. Hoy nos toca sala. Los demás días nos ha tocado, pues, limpiando la llanda, que pintando una cerca. Así es de que estamos de descanso hoy domingo, pato. Ustedes siguen en cuarentena, ¿no? Ya no va cuarentena, parece ochentena ustedes, oigan. No, qué bárbaro. Esto se fue para largo. Ya, 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 párenle. ¿Ustedes cómo andan ahí en Texas? Pues fíjate que acá en Texas, José Luis, ya se empezaron a abrir los lugares de eventos. Ya este fin de semana, el fin de semana pasado, ya se empezaron a escuchar eventos. ¿Ustedes cómo les ha ido? ¿Qué onda? ¿Ya empezaron, ya regresaron los escenarios? ¿O cuándo regresan? Platíquenos. Pues mira, ahorita estamos todavía aquí en casita. Y, bueno, a los escenarios, en realidad no hay nada programado. Como hasta mediados de agosto en adelante, más o menos, fue cuando se pospusieron todas las fechas que tenemos ahí de Montez de Durango. Pero ahorita, bueno, hablando de Texas, el tecladista de nosotros va y se encuentra por allá, por al lado de Houston, Texas. Y uno de los localistas está en California. Así que estamos, estamos aislados todos ahorita todavía. Y, claro, pues extrañamos los escenarios. Y al igual lo vemos como por el lado de descanso. Le digo a mi jefe que yo lo veo como si fuera con un tipo centro de rehabilitación ahorita, sí. Un palo de orejas. Oceánica, pero sin mar. Sí. Oigan. Tenemos un laguito. Tenemos un lago acá atrás donde podemos ir a correr y andar en la bicicleta y todo el rollo. No, pues entonces ustedes están de vacaciones, ya ni la hacen. Oigan, muchachos. Cuéntenos. Es un tiempo difícil para mucha gente. Sí, es un tiempo difícil. La verdad, pues aquí en Chicago fuimos de las ciudades más afectadas con esta situación. Y pues yo me vine como lo dijo usted, pues acá con mi jefe. Yo vivo en una cuadra aquí, nomás que vivo con mis abuelitos y pues decidimos dejarlos aislados de toda esta situación. Y pues ahí los vamos a saludar de vez en cuando, aunque sea por ahí por la puerta y por el vidrio. Sí ha sido un poco difícil para la familia, ya que pues todos estamos ahorita acá, aquí en su casita. Y hasta ahorita aquí en Chicago, pues las cosas van fluyendo poco a poco. Me da un poco de espacio, pero ahí vamos poco a poco. ¿Qué han aprendido ustedes de esto, de la cuarentena, de la pandemia? ¿Qué mensaje o qué es lo que ustedes, sabes qué, he aprendido a valorarme más, a valorar más a mi familia? Cuéntenos. Bueno, yo creo que el valorar más a la familia y el poder estar con la familia. Y también la libertad, el poder ir a donde quiere ir uno, a comer entre la gente. Pues ahora sí, como dice mi hijo acá, las presentaciones, ¿no? Andar ahí con compañeros de música. Bueno, pues también hemos aprendido a valorar ahora sí lo que realmente es importante, que tenemos que cuidar la salud. Uno de nuestros ex tecladistas, Paco, su papá la semana pasada falleció en paz descanse y era un señor muy completo, muy saludable el señor. Y le pegó lo del coronavirus desde el mes de abril y falleció el sábado pasado. Y de veras es un shock, pues muy grande, ¿verdad? Este ya te das cuenta que eso es real, que no es nada más lo que ve uno en la televisión, pero que sí está sucediendo y le está sucediendo a la gente, ¿no? Yo pienso que muchas personas, hasta que no te enteras de alguien que se murió o alguien que le pasó esto, que le pegó el coronavirus, es cuando muchos como que la cachan, ah, sí es cierto, yo pensaba que era puro show. Entonces se viene el chisme, pero es que yo no conozco a nadie que tenga el coronavirus. ¿Tú conoces a alguien? No, pues que no. No, tú, no, pues que no. Y así se la llevan, pero hasta que no llega alguien que le pegue el coronavirus, es cuando dices tú, ah, caray, entonces iba en serio, hay que cuidarnos. Así es, Paco. Es cuando te das cuenta que no es nada más los números que están pasando en televisión, que realmente seres humanos, los que, ahora sí, los que están saliendo afectados y los que están falleciendo. Por cierto, también nos dimos cuenta el jueves, el jueves por la mañana, también falleció uno de los integrantes de la dinastía de Tuzantla. Sí. Les mandamos un saludo y un pésame también para la banda, por allá de Tierra Caliente. Lo conocimos, el animador, este, no estoy seguro de qué falleció, pero pues en paz descanse también. Pues mira, la vida es muy frágil, la verdad, y pues qué bueno que todavía estamos aquí, ¿verdad? Saludándoles. Si salimos de esta y si de plano no entendemos es porque ya, ya de plano somos muy socarrones, ¿verdad? José Luis, Daniel, no, es que es en serio, muchas, muchas personas así como que el ego, fíjate, ahorita aunque muchos, bueno, días atrás que en verdad estuvimos aquí en Texas bien aislados, que no podíamos salir, aunque muchos tengan mucho dinero, que tengan las mejores marcas de ropa, de zapatos, en los mejores carros. Ahí estaba, no los podías usar, o sea, ni aunque tuvieras miles de millones de dólares en tu banco, sigues siendo la misma persona. Entonces que nos quede eso de ejemplo, ¿no? Ahí andaban en calzones igual que nosotros, ¿verdad? Ahí de la cocina a la sala, de la sala al baño. Iban con las pijamas todo el día. Y la ropa de hacer ejercicio, ah, cómo la hemos usado. Ándale. Mi hijo extraña mucho a su carro, este, pero pues ya tiene como seis años que no maneja. O sea, ahora sí me di cuenta, dije, ah, ahora sí les gustan las bicicletas a la raza, dije, de repente me miraban ahí, que oye, tampoco te encanta andar en bicicleta, digo, la verdad sí. Y ayer precisamente estábamos viendo, o sea, bicicletas así, más o menos a las bicicletas, y no hay ninguna en stack ahorita, entonces toda la gente le dio por salir y yo lo hago más que nada por ejercicio, ¿verdad? No tanto por el look, sino por la salud, y a mí me gusta desde Morrío, yo y mi jefe crecimos ahí en la ciudad de Chicago, y yo desde que recuerdo mi infancia siempre he dado a bicicletas. Desde que nosotros teníamos 12 años, nos íbamos a pasear ahí. No, pues... Se miran muy jóvenes los dos, la verdad. Oye, yo me di cuenta, el otro era de una perdidota, porque me andaba buscando un bichero, le dicen, y según yo puse el mato, pero el mato no bajaba, nueve minutos, diez minutos, y no bajaba, no bajaba. Y dije, no, ¿sabes qué? De repente pasó como 40 minutos, y dije, no, a mí que ya no encontré este bichero. Y da la chiripada que de regreso me crucé por unas calles que realmente no pasó por ahí, y ándale que ahí me anuncia el bichero, y me metí, y estamos poniéndose. Y fíjate, si no había sido por estos tiempos ni cuenta, me doy tan bonitos paisajes que tenemos aquí, cerca, ¿verdad? Río, o sea, bien bonito ahorita, que ya entró el verano aquí en Chicago. Oye, hablemos de la música, antes de que llegara esto de la pandemia, obviamente el género duranguense es un género que llegó para quedarse, ¿no? En ciertas partes a muchos grupos se les ha bajado. A Montez Durango yo siempre he sabido que a donde se presentan siempre ha sido un éxito total cada presentación de Montez Durango. ¿Por qué? Porque son de los que iniciaron la onda del duranguense, pero tengo entendido ahora que en enero, más o menos por ahí en enero, que fui a dar la vuelta para allá a Las Vegas, que me invitaron, ahí escuché que la onda duranguense viene fuerte de nuevo. Platíquenos ustedes un poquito de esto. Bueno, como se dieron cuenta, muchas agrupaciones, muchos músicos cambiaron del género, se fueron del duranguense, unos se fueron a norteño banda, otros se fueron a norteño saxofón, otros se fueron inclusive a la misma banda, estilo banda sinaloense, y pues nosotros seguimos en el estilo de Montez de Durango, desde el mismo estilo que tenemos desde ya de 1996 a la fecha, y pues nosotros les estábamos calentando la banca, y los bendito a Dios, ya vimos muchos, ahora sí que estilos entrar y salir, y ahora sentimos como que estos mismos músicos ya regresaron nuevamente como conjunto atardecer, por mencionar algunos, ya regresaron nuevamente a los duranguense, y la verdad es que estamos muy contentos porque les estábamos calentando la banca, y pues fuimos de los iniciadores con nuestra marca disquera de Terrassos Records, donde grabábamos a Montez de Durango, a La Cranes Musical, a Orgóscopos de Durango, a Patrulla 81, y pues a muchos otros grupos, y pues como que la nostalgia está vendiendo, y la gente está saliendo a los bailes donde nos presentamos, y estamos muy contentos la verdad, que nos sigan apoyando ya después de 24 años. Oye José Luis, y ahorita, pues te digo, me enteré que se reunieron, o se juntaron de nuevo, Memo con Alacranes, y Herchi con Alacranes, o sea, y les está yendo muy bien, qué bueno, me da mucho gusto, que atardecer también, creo que, pues el único que no, tal vez, o le fue bien por el rumbo que va, es a Mario, pero una pregunta para ti José Luis, para ti Dani, ahora sí que sin pelos en la lengua, ustedes qué onda, Montez obviamente siempre ha sido, siempre he resaltado mucho, pero qué onda, ustedes regresarían, ustedes acogerían de nuevo a los muchachos de Creadores, habría, pues no sé, alguna manera de que se junten de nuevo, o ya de plano ya no. Yo creo que todo es posible, lo hemos platicado aquí con los muchachos, bendito Dios, nos ha ido muy bien a nosotros, hemos tenido éxitos ya después de que salió Alfredo, y que hizo Creadores, y también se hizo Norteño, creo que Norteño Rancho, no sé cómo le puso a su estilo, y pues nosotros tuvimos éxitos como Lágrimas del Corazón, Adiós a mi amante, Lágrimas tontas, Espero, Descuidé, entonces hemos tenido ya muchos éxitos de esa fecha acá, pero sí sería bonito traerlo, y que cantara él el su y baja, las mismas piedras, algunas de las clásicas de Montez de Durango, como Hoy Empieza mi Tristeza, posiblemente el año que entra, y pues primero que pase esto de la pandemia, y también hemos tenido muchas pláticas, bueno, varias pláticas, y platico con él seguido, con Beto Terrazas, de allá de Chihuahua, en Rádica, en Colorado, inclusive nos iba a acompañar a unas presentaciones, para en este mes de marzo, la segunda semana, que veníamos de una gira, que estuvimos por cierto en Monterrey, que nos fue súper bien, tuvimos un llenazo allá en Monterrey, en Durango, en el estado de Hidalgo, en Puebla, estuvimos en Centroamérica, y pues seguía colorado, y desafortunadamente se canceló, pero también hemos ahí en pláticas con Beto Terrazas, para que cante el exitazo de Lástima es mi mujer, Adiós amor te vas, Esperanzas, para mí sería muy bonito, la verdad. Muchachos, estaba platicando, la pregunta es, ¿ustedes creen que haya posibilidades de una gira con Montez de Durango, creadores del Pasito Duranguense, horóscopos, tal vez, no sé, Patrulla 81, o Conjunto Atardecer, me imagino que sería un hitazo en cada presentación, a donde vayan. Pato, estás en lo cierto, y nosotros hicimos una gira hace ya dos años, se llamó Arriba la Sierra, Montez de Durango, Capaz de la Sierra, y Alacranes Musical, y la verdad tuvimos mucho éxito, unos llenazos por todas partes, bendito Dios, nos fue muy bien, terminamos esa gira, y empezamos otra gira, y esa gira la hicimos con Diana Reyes, regresó Diana Reyes al estilo duranguense, se llamaba la gira Los Reyes, y la reina del estilo duranguense, y también tuvo mucho éxito, entonces, yo creo que, una de las primeras presentaciones que íbamos a hacer acá en Estados Unidos, ahora, ese 2020, iba a ser en Colorado, y era precisamente con Diana Reyes, y con Conjunto Atardecer, y la verdad nos dio mucha tristeza, porque, ahora sí que la preventa estaba súper bien, pintaba ser un mega eventazo, pero desafortunadamente, pues no, no se pudo lograr por, por lo obvio, pero, sí, sería muy padre, hacer, hacer algo, a mí sería muy padre hacer algo con, con, con mis ex cantantes, la verdad. La verdad, les va a ir muy bien, muchachos, muchas gracias por su tiempo, José Luis, Daniel, son grandes amigos, desde mucho tiempo, desde que empezó el sube y baja, los conozco, y la verdad, los aprecio mucho, gracias por su tiempo, gracias, yo sé que es un, están su domingo familiar, con eso de que ahorita están viendo, a ver, a quién les van a ir al cine, o al mall, o no se crea. Sí, cómo no. Sí, está yendo el calendario, ahorita nos vamos, ahorita nos vamos a pelear, el mejor asiento en la sala. A ti te toca ya en el rincón, en el comedor, no, yo quiero en la sala, no, no, bueno, gracias de antemano, muchas gracias, no se les olvida toda la raza que está mirando este video, compartirlos, y bueno, pues esperemos que ya pronto, verlos por acá en la ciudad de Austin, en Texas, para disfrutar de todas sus canciones, todos sus éxitos. Les mandamos muchos saludos, muchas gracias, Pato, de veras, un gusto saludarte, gracias a Ramón, gracias a todo tu equipo, y a todos tus fans, que sigan apoyando la música de Montez de Urano. Sí, igual, Pato, un abrazo, y esperamos que te miremos pronto, ya que pase toda esta situación, y saludos a toda la gente de Austin, Texas. Por favor, adiós, cuídense mucho. Dice Daniel, dice Daniel que un abrazo y un apretón de nalgas, ¿qué pasó? Otra vez, que no llenas, hijo, hijo. A mí que te lo mandó un abrazo vital, un abrazo virtual, hombre, un abrazo virtual, un abrazo virtual, vámonos. Cuídense mucho, Dios los bendiga a todos. Dale, bro. Hasta luego. A mí me gusta, me gusta la Z, porque es espectacular. ¡La Z!